Es por tu calor que cobre sangre por mis venas Y es el néctar de tu amor que me será alimentas Me anhelas verte sonreír cada despertar Y junto a tu corazón poderte cantar Y al cerrar mis ojos para contemplarte Me muestras tu rostro para conquistarme Mi alma se estremece al sentir como me atraviesa tu mirada Yo siento tus caricias al pasar el viento Se va mi soledad cuando miro al cielo Sé que desde allá me hablarás Dentro de tu corazón Dice no hay solución Es más fácil sufrir Que entregar tu corazón ¿Será que tienes miedo a refugiarte en Jesús? ¿O será que tienes miedo a su ternura? No vamos, no tengas temor Que nada hay imposible para Él No vamos, no tengas temor No vamos, no tengas temor Que nada hay imposible para Él Aunque da Cristo Lo sé Después será tu mental Después será tristeza y el dolor Aunque da Cristo y su amor A ti no sé vivir A ti no sé vivir Pues estar junto a ti Ha dado vida a mi vida Ha dado vida a mi vida Señora mis noches Y a mis noches y mis días Primaveras en veranos Y en invierno mi calor Dulce compañía Señora mis noches Y en mis noches Y en mis noches Y en mis noches Y en mis noches Primaveras en veranos Primaveras en veranos Primaveras en veranos